En Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, la comunidad manifiesta que hubo una sonada de parte de los pobladores reclamando el cuerpo de un agricultor identificado como Dimar Torres, quien al parecer habría sido ultimado por miembros del Ejército Nacional que opera en esta zona del Catatumbo. A las 5.20 de la tarde escuchamos unos disparos donde nosotros como Junta de Acción Comunal nos encontrábamos sospechosos y en el momento empezamos a investigarnos en nuestra vereda uno al otro y nos hacía falta un señor Dimar Torres Arevalo que estaba en el corregimiento de Miraflores comprando unas herramientas como nombradas rulas para realizar sus dichos trabajos en su finca. Estimadamente nosotros como Junta de Acción Comunal nos alejamos en el sitio donde estaba el Ejército Nacional que hace presencia ahí durante un poco de años y nos votamos aproximadamente 80 personas y le reclamamos que ellos tenían el señor Dimar Torres Arevalo detenido y ellos nos decían que no, que no, que no lo tenían, que por qué les decíamos eso, sí señor, nosotros les decíamos sí porque nosotros escuchamos unos disparos acá y el señor Dimar se vino de Miraflores a las 5 de la tarde, se vino de Miraflores y él no llegó a la vereda y ustedes le dispararon, ustedes le vinieron disparar a él o lo tienen detenido, necesitamos que nos lo entreguen o que nos digan por qué lo tienen detenido y nos decían que no, que nada, que no, que ellos no lo tenían. Bueno, queremos denunciar hoy ante el país el asesinato de un integrante de las milicias de la FARC el día de ayer en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención del Norte de Santander, ese hecho fue perpetrado por una patrulla del Ejército Nacional eso ya está plenamente establecido gracias a que ese pil asesinato de un hombre que dejó las armas para apostarle a la paz provocó la reacción inmediata de los habitantes de esa vereda que lo conocen y luego de increpar a la patrulla del Ejército que respondiera a donde se encontraba y de ellos negar que lo tenían en su poder, penetraron al campamento donde estaba cantonada esta patrulla y encontraron primero la fosa que se estaba cavando para enterrar y desaparecer a este compañero y luego posteriormente las propias comunidades encontraron también el cadáver dentro del predio donde estaba ubicado el Ejército Nacional Instantes de angustia vivieron los pobladores de la vereda tras encontrar el cuerpo de Torres Arevalo Los habitantes hacen igualmente un llamado urgente para que arriben al lugar funcionarios de la Defensoría Regional del Pueblo